Este sí es blanqueco. ¡Wow! ni tuya ni mía, ni tuya ni mía, nunca hubo entre nosotros y una palabrita fría, ni tuya ni mía, ni tuya ni mía, que 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 ni tuya ni mía Que se enamoran, que se enamoran ¡Guau, qué pedazos, eh! ¡Beto, los cuatro conches! ¡Te han dado la vuelta! ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, tío? Dinos, dinos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te vas? ¿Qué? ¿Cómo te va por aquí? Bien, bien. ¿Te la has pasado genial, a que sí? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Juan Miguel. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Soy de Armería, pero vengo de Motriz. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. Muy bien, mi vida. Y eres gitano, gitanito, ¿no? Claro, corta corsé. Estaba pensando una cosa, ¿no? Que yo sé que llevar el tempo con el maestro y tal, siempre es difícil cantar con una guitarra y tal, pero cuando, por ejemplo, tú cantas canciones que representen un acompañamiento mayor, con más instrumentos y tal, ¿cómo te llevas con el tempo? ¿Te va costando una asignatura pendiente o crees que puedes superarlo? Pues yo creo que puedo superarlo. Venga, son muy importantes. Porque estas canciones, yo soy la primera vez que las canto con guitarra. Ah, muy bien. Yo siempre que salgo con mi madre a cantar, siempre me canto unos fandangos. Ah, mira. ¿Te he cantado unos fandangos? ¿Quieres cantarnos uno así? Vale, sí, sí. Venga. Venga, venga. Vamos, Juanmi. Ay, hay nadie más grande que nadie, por más grande que sea. Olé, olé. Hay nadie más grande que nadie. Olé. Porque grande puede resbalar. Olé. Y el chico lo ayuda al grande para podérsele levantar. Espera aquí, dame un beso. Eso es una barbaridad. Qué guapo eres, hijo. Qué guapo eres, mi vida. Viva tú, viva tú. Que fandangos te acabas de cantar. Mira qué cara eres, más guapo. Cómo canta, de bonito, por Dios. Me ha emocionado a mí también. Ay, qué bonito. Olé, tú, yo le motriz. Oye, chaval. Como el de guapo, el niño. Vaya tela, ¿no? Qué pedazo tiene el tío. Mira. ¿Para qué te cortaste tu rizo? Pues mira, me lo corté, macho, porque estaba un poco cansado. Tú es porque eres jovencito, pero me acuerdo de mis rizos, es verdad. Y falta un abrazo conmigo. Venga, hombre. Es una buena, qué arte tienes, amigo. Gracias. Qué arte tienes. No, te estás muerta con el fandango, ¿eh? Bueno, vamos a decirle. Sí, venga, venga, venga. Vamos a competir por ti ahora. Te estás muerta con el fandango como la ha cantado, ¿eh? Sí, sí, sí. Para llorar. Y cantas también rumbilla, flamenca y todo eso, ¿no? Rumbilla, no, me tengo que aprender. Bueno, no pasa nada. Pero por cantar, porque no sabes, no, sino porque no te la sabes, ¿no? No, porque no me la sé, pero yo me pongo a cantar y la canto bien. Vale, vale. Por bulerías, por todo, ¿no? Claro. ¿Y lleva mucho tiempo cantando con tu madre? Pues mi madre, desde que yo salgo con ella, no, menos de un año llevaré cantando con ella, así, moviéndome para los pueblos, al lado de mi pueblo. Y la gente se queda flipada, ¿no? Sí, sí, cuando canto, yo y mi madre, en vez de por mi madre, me dan abrazo a mí. Se ve que yo canto eso. No, Nico, ¿eh? Pues nada, elige lo que tú quieras. ¿Por fandango también, o qué? Mi madre es como más niña pastori. Y tú puedes cantar cualquier canción de la niña pastori, lo que haga falta. Sí, pero es que yo, en vez de escuchar niña pastori, yo escucho a los de antes, yo escucho a lo mejor a Camarón, a Farina, a Caracol, a todo. Madre mía. Qué graciosa. Yo quiero decirte que eres un chico con un arte tremendo, que tienes una luz súper bonita en la mirada, que me encantaría y sería un honor para mí, aunque sé que lo tengo muy difícil. Que te vinieras a mi equipo, aprendería mucho contigo, y nada, pues presento mi candidatura, aunque sé que la cosa, pues, compleja, por con quien me encuentro compitiendo. Gracias, gracias. ¿Ok? Gracias. Yo te digo que cantar es muy difícil, porque cantar no es solo una voz. Cantar es lo que tú has tenido ahí, sentimiento, garra, transmisión, que tú te creas lo que estás cantando y que tú sepas lo que tú estás cantando. Entonces, nos hemos dado la vuelta a los cuatro, porque yo particularmente me he emocionado muchísimo contigo y verdaderamente estaba como escuchando, como cuando escuchas a los antiguos, como tú has dicho muy bien. Sí, 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 el fandango que ha cantado. Una alma antigua, ¿no? De repente, y cuando has cantado ahí con esa rabia, mira, yo de verdad te juro por Dios y por mi vida que me has emocionado y que yo ya me voy contenta para mi casa por haberte escuchado a ti. De verdad. Y tú ya decides lo que tú quieras, mi amor. Gracias, gracias. Pues nada, Juan. Mi vida, ya sabes, tienes que elegir. Ya te hemos dicho de todos los piropos, ya te hemos dicho que nos morimos contigo y que eres gloria bendita escucharte. Así que elige con quien tú creas que vas a estar mejor o te vas a sentir bien. Lo que quieras. Gracias, gracias, muchas gracias. Ay, mi panmigue, ay, mi panmigue. Yo me quería ir, yo me quiero ir con todo, pero... Me voy a ir con... con David. Madre mía. Muy bien, muy bien. Esa me llenza. Esa me llenza de motriz. Míralo, míralo lo contento que está. Adiós. Lo mismo me dejó el pelo largo, que ahora me ha dado envidia. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Né?